Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Gracias por ver el video